Este fin de semana el Real Madrid Club de Fútbol recibe el Real Betis Balompié, equipo que había arrancado muy bien esta temporada. Es cierto que ha parecido de un par de resultados negativos en las dos últimas jornadas, pero había arrancado bien. Mis amigos de Vivian quieren saber cuál es mi pronóstico para este encuentro. Vamos adelante con las cotizaciones. La victoria del Real Madrid paga 1 euro 12. El empate paga 8 euros. La victoria del Betis paga 15 euros. Yo creo que el Real Madrid va a ganar el partido. No ve el Betis ganándolo ni cediendo puntos. Es muy poco profito, 12 céntimos. A lo mejor no sé si dejaré de apostar. Pero en cuanto que tengo algo de goloso, no puedo resistir la tentación de arrancar algo apostando a favor del Real Madrid. Creo que Madrid ganará. BWIN 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 Gracias.